¿Dónde se llora, cuando se llora? ¿Dónde se llora? Si lo veo distinto, entre lágrimas lo distingo, que te amo aún un poquito En el baño de mi fiesta, en mitad de la reunión, en el alto de la buchada, en el amor Lágrima ajena, esconde bien la pena, se tal y no lo tengo yo Si soy esa persona, se derrama como ola ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie se deja ver ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie lo deja ver ¡Gracias! ¿Dónde se llora, cuando se llora, si nadie lo deja ver? En el borde de la cama vaciando tu cajón En el hombro de mi amiga temblando el corazón ¿Y qué voy a hacer? Es tanta la pena ¿Qué voy a hacer? Es un error A través del maquillaje no se ve el dolor ¿Dónde se llora, cuando se llora, dónde 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 se llora. ¿Dónde se llora, dónde se llora si nadie lo deja ver? Donde se llora, cuando se llora, donde 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 se ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas noches, amigos y amigas de Pursa!